Desenlace vibrante del Real Madrid-Valladolid en un partido que tuvo un primer tiempo claramente dominado por el Real Madrid. Ocasiones varias, esta por ejemplo debe y la pase de la gran novedad que es James Rodríguez. Un James que también tendría las suyas, por ejemplo, este disparo desde la frontal del área. Se le iba el tiro a James Rodríguez al descanso. Se iba a llegar con empate a cero en el marcador pese a que caían más ocasiones como esta en el pie izquierdo de Karim Benzema. Resistía el Valladolid hasta que pudo encontrar sus ocasiones también en el segundo tiempo. El equipo de Sergio González, no obstante vería como Jovic estrellaba nada más entrar este cabezazo en el travesaño. No llegaba, no caía el gol para el Real Madrid. Acabaría haciéndolo en este control de Benzema y disparo rapidísimo del francés. Gran gol de Karim Benzema que en ese momento parecía solucionar el partido para el Real Madrid. Pero cuando parecía que se quedaba en casa la victoria, plano se va a inventar este jugadón. Entrega para Guardiola y gol del delantero del Valladolid. Que ponía el empate en el trabo final. Permitía rescatar un punto al equipo de Sergio González. Al final en el Bernabéu, Real Madrid 1, Valladolid 1. ¿Qué tal? Últimes, talfais, 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 talfais... ¡Suscríbete al canal! Gracias.